A propósito de este escenario, también hoy les contamos a todos nuestros oyentes que el Consejo Municipal de Lima aprobó la ley contra, en este caso, el terrorismo, ¿no? O está en esa intención de que se pide y que se apruebe la ley contra el terrorismo. Esta vez, en la sesión, se ha aprobado, en sesión extraordinaria, este proyecto de ley contra el terrorismo urbano, tras los actos de delincuencia y criminalidad que se han incrementado en el país. Y ahora, lo que pretenden es que hay que elevarlo al pleno del Congreso y que este lo ratifique. Vamos a conversar a esta hora de la noche con el abogado penalista Javier Aguirre, que está con nosotros para dialogar a propósito de esta decisión que adopta el Consejo Municipal de Lima Metropolitana. Doctor Javier Aguirre, un gusto saludarlo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, señor Ruperto Arroyo, y a sus órdenes. A ver, en principio, para entender un tanto, y a fin de que nuestros oyentes también tomen el contexto de esta decisión que adopta el Consejo Metropolitano de Lima. Este proyecto es a iniciativa del Consejo. ¿Qué es lo que ahora continuará en adelante en su curso para que se materialice y que se pueda cumplir a nivel nacional? Bueno, como usted mismo ha referido a la audiencia, es un proyecto del municipio de Lima, entiendo su consejo municipal, y lo va a alcanzar al Congreso. El Congreso va a seguir, lo va a recibir, seguramente va a ir a su comisión respectiva, entiendo que puede ser la Comisión de Justicia, y luego de estar a su discusión interna ahí, pasará pues obviamente al pleno, si fuera el caso. Y bueno, todo depende de la agenda del Congreso, si lo discutirá inmediatamente la Comisión respectiva y luego el pleno, ¿no? Eso ya queda a manejar los tiempos a nivel ya del Congreso. Claro, y cuando se señala la lucha contra el terrorismo urbano, ¿qué dice exactamente hoy el Código Penal sobre esta terminología, terrorismo urbano? Mire, esta frase, terrorismo urbano, bueno, suena, digámoslo así, atractivo para la audiencia en la situación en que estamos en los últimos tiempos viviendo la ciudadanía. Pero, este, es una forma de agregarle al delito de terrorismo, probablemente he dicho, ese, vamos a poner entre comillas, ese apellido urbano, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque lo único que está haciendo, por lo poco que hemos podido informarnos sobre este proyecto legislativo del municipio de Lima, es simplemente agregarle a los delitos de terrorismo, los delitos de robo, secuestro, justo estaba escuchando el caso que usted ha presentado hace un momento de la extorsión de esta señora ahí en San Martín de Pores, extorsión. Sicariato como terrorismo urbano. Lo único que entiendo que hace este proyecto es simplemente poner una pena mínima de veinte años hacia arriba. Por debajo de esa pena, digamos, hay menos pena por darle una redundancia, pero el mínimo sería veinte años hacia arriba. Según la, según la, nuestra ley penal, el máximo de pena puede ser treinta o treinta y cinco años, dependiendo, obviamente, de la contingencia y los delitos. Y probablemente se le agregue, pues, lo que está, este delito que está en boga, que es el delito de organización criminal. Porque estos grupos, como el ejemplo que hemos escuchado hace un momento de esta señora de San Martín de Pores, se nota que son varias personas que se dedican al negocio del terrorismo, perdón, de extorsión. Y este sería un caso, según el proyecto del municipio de Lima, un terrorismo urbano. Claro, aquí hay mucho más que explicar porque a partir de esta iniciativa adoptada por el Consejo Metropolitano de Lima, pues, también hay otros espacios, ¿no? Hay otras ciudades, hay otras autoridades, incluso, que están pidiendo declaratorias de emergencia a propósito de esta situación. Los indicadores de criminalidad son, en este momento, para muchos, de preocupación en distintas partes del país. Por favor, vamos a ir a una pausa, doctor Aguirre, y vamos a regresar con usted para dialogar a propósito de estas posibilidades, ¿no? Porque se abren a partir de la decisión también que deberá prender el Congreso de la República sobre esta iniciativa desde el Consejo Municipal de Lima. Vamos a la pausa, regresamos con el abogado penalista Javier Aguirre, aquí en la rotativa del aire de los sábados. Vuelve. Continuamos en la rotativa del aire de los sábados. Ruperto Arroyo, esta noche, los acompaña. Y estamos en diálogo también con el abogado penalista Javier Aguirre a propósito de esta decisión del Consejo Metropolitano de Lima de aprobar el proyecto de ley contra el terrorismo urbano. Ha quedado claro también hasta ahora que esta decisión es una iniciativa que va en busca del Parlamento a fin de que se apruebe en el tiempo que sea necesario, después de un pleno debate, por supuesto. Y aquí habría que preguntarnos, ¿no? Porque también el Congreso ha aprobado recientemente otra ley que aprueba de eximir, por ejemplo, de responsabilidad penal el uso letal de la fuerza en defensa propia. Significa entonces que iniciativas como estas que estamos comentando podrían tener eco en el Parlamento. Esa podría ser una primera premisa. Pero estamos en diálogo justamente con el doctor Javier Aguirre y aquí quiero preguntarle porque el teniente alcalde de Lima Metropolitana, Renzo Reyardo, ha precisado que esta iniciativa tiene como objetivo combatir el crimen agravado en la capital. Y señala que si bien hoy ya la ley especifica penas contundentes para el terrorismo, lo que hacen hoy los delincuentes al aplicar, por ejemplo, estos actos de extorsión y sicariato, debe haber mucha más severidad a fin de que se pueda dar como disuasor, ¿no? Para el fin de que no se atrevan más, vamos a decirlo propiamente, ¿no? Contra más ciudadanos. ¿Cree usted que esto puede dar resultado, doctor Aguirre? Mire, agregando un tema más a lo que usted me está preguntando y comentando, ¿no? Terrorismo urbano, por lo que he revisado, se refiere a los medios usados. O sea, los que, bueno, de alguna manera vivimos desde los ochenta al noventa y tantos de terrorismo, digamos, de carácter delincuencial político, usaban, por ejemplo, las granadas y otros instrumentos letales, digamos, semejantes. ¿Qué es lo que ha pasado hace una semana o dos semanas atrás en una discoteca que usaron una granada de guerra? Estas personas que se dedican al secuestro, a la extorsión. Entonces, por eso entiendo yo que le han aplicado esa figura de terrorismo urbano porque están usando medios que ya no son un simple revólver o un simple cuchillo, sino una granada de guerra. Con lo cual lo que buscan es hacer la zozobra, que es lo que pasa en el terrorismo típicamente dicho y que pasaría ahora en el terrorismo urbano. Por eso le han agregado y lo que han hecho es subir la pena y como usted menciona, le ponen dentro, entiendo, y eso obviamente es razonable, dentro del crimen organizado. Porque estas son personas o grupos que son varias personas y que se dedican justamente a estos delitos, extorsionar, secuestrar, robar, ¿no es cierto?, asaltar. Y entonces, por eso es que están planteando esta forma de legislar y que esto lo resuelva o lo legisle el Congreso. Pero aquí hay otro detalle que quiero agregar. No es suficiente, digamos, legislar y ponerlo en una norma correspondiente en la ley penal para agravar por delito de terrorismo urbano. En mi criterio eso no es suficiente. Esa es una parte. Lo que entiendo, no soy especialista en el tema, pero como ciudadano puedo exponer que también debe haber un plan sistemático operativo de cómo enfrentar esta forma de criminalidad, que creo que, no estoy diciendo nada del otro mundo, esto se ha exacerbado en los últimos años a raíz de que tenemos una migración no controlada de parte de los ciudadanos que han venido de Venezuela o de Colombia, y entonces eso le da una característica adicional a la situación de estos tipos de crímenes. Entonces, ahí yo lo que entiendo es que tiene que haber un grupo, no del tema militar, sino a nivel de la policía, de que un grupo policial se dedique a investigar, pesquisar estos grupos organizados en forma profesional y operativamente tomarlos detenidos con la fiscalía e imputarles el delito correspondiente y luego, obviamente, hacerles un proceso legal al respecto. Esa es una forma, digamos, mucho más sistemática, independientemente de la norma que se agrega, en forma inmediata, obviamente, porque entiendo que lo que busca el público y cualquiera ciudadano en nuestro país, lo que busca es una inmediata reacción de las autoridades contra esta situación concreta que estamos viviendo. Claro, y lo ideal es que no sea, pues, algo efectista, ¿no? Que se diga, ah, es que se están adoptando justamente las medidas y que sean más severas y que con eso vamos a derrotar a la lengüecha. También hay que ser bastante claros. Exactamente, no basta la ley, discúlpeme, no basta la ley simbólicamente hablando, como usted bien ha señalado, sino que en este momento lo que requiere la ciudadanía es una carácter de carácter operativo inmediato. La policía son los profesionales para estos efectos, no los señores militares. Obvio que los señores militares ayudarían a la especie de disuasión, pero ellos no son expertos investigando delitos. Los expertos investigando delitos son los policías que para eso se preparan. Y no estoy hablando de policía de tránsito, ¿ah? El que dirige el tránsito. No, no, no. El que está teniendo la comisión. No, aquel que su profesión es investigar este tipo de delitos. Hay un, entiendo yo, por experiencia profesional le digo que los policías están preparados, hay un grupo de policías que están preparados para eso, y por el ejemplo concreto lo estoy, no digo tampoco nada del otro mundo. En el año 92, un grupo profesional hizo un servicio, hizo un sistema de inteligencia lo suficientemente profesional y tuvo los resultados allá por septiembre del año 92. Claro. Lo mismo podríamos hablar, digamos, haciendo una especie de equiparación para estos tiempos, ¿no? Es cuestión ya de voluntad política de las autoridades. Claro, y además también, justo lo habíamos mencionado, en el Congreso donde hay, y cierto, vamos a decir, en ese momento, inclinación a adoptar también medidas que vayan a fin de luchar contra la criminalidad, se ha adoptado esta decisión también de eximir de responsabilidad penal de uso letal de la fuerza en defensa propia. A ver, también quisiéramos precisar con usted que es el experto en derecho penal. ¿A qué se le llama en el Perú legítima defensa? Porque hay una discusión enorme a partir también de esa decisión adoptada en el Congreso de la República. Sí, mire, entiendo que lo que ha tratado una vez más el Congreso asumiendo o tomando la preocupación de la ciudadanía en general sobre estos temas que estamos conversando, de la alta criminalidad organizada en estas noticias últimas que estamos viendo, pero ahí yo entiendo que esta propuesta legislativa, perdón, ya es una ley, lo que pasa es que falta simplemente formalizarlo porque ha sido aprobado, están diciendo, ejemplo concreto, voy a poner un ejemplo concreto, ¿no? Cualquier persona que está dentro de su casa, de su automóvil, un ómnibus, su bodega, su oficina, y es, entra una persona a robarle, es una palabra, ¿no?, a robarle, entonces puede él disponer de lo que tenga en la mano, puede ser un arma, y entonces dispara y sucede un hecho que puede ser lesionado o fallecido, esa persona que ha ingresado ilegalmente a su domicilio, a su ómnibus, o al negocio, a su tienda, ¿no?, pero eso se está tomando como si fuera, ah, ahora tengo libertad yo para reaccionar, ¿no?, hay un pequeño equívoco que quiero explicar al público. La legítima defensa se llama legítima defensa presunta, ya hay legislación antigua al respecto de que eso se entiende por legítima defensa presunta, pero la legítima defensa que está proyectando ahora esta ley, aquí, en mi criterio, equivoca, ¿por qué?, es un tema de técnica legislativa, nada más, porque le está poniendo como un requisito adicional a la legítima defensa que ya conocemos, que es la agresión ilegítima, la falta de provocación suficiente, y la necesidad racional del medio empleado a la hora que uno reacciona, ¿no?, ¿cierto?, le están poniendo como un requisito adicional como que si fuera un sitio cerrado, ahí hay que averiguar si ha habido la legítima defensa. No, las cosas hay que separarlas. Una cosa, la legítima defensa general, medio racional empleado, agresión ilegítima y falta de provocación. Eso es lo general, eso existe en este momento en la ley. Lo que ha tratado esta ley es de agregarle a eso el requisito, entre comillas, de que esto sea un local cerrado. No, ese es un tema aparte, porque lo que se entiende es que cuando ingresan a su casa del ciudadano que nos está escuchando, a su negocio del ciudadano que nos está escuchando, no lo están haciendo, personas ajenas a él no son personas para visitarlo, es para hacer algún ilícito, ¿no es cierto?, secuestrarlo, extorsionarlo, agredirlo, asaltarlo, y puedo reaccionar con el medio que tenga en ese momento. En ese momento yo puedo reaccionar y estoy, y si le hiero o fallece esa persona que ha entrado legítimamente a domicilio, con esta ley están diciendo, señor, usted está investigado, no se escapa de la investigación ese ciudadano que ha reaccionado de esa manera, pero la fiscalía no puede pedir una prisión preventiva en contra suya. Usted está investigado simplemente, haga la resulta de lo que se investigue y se compruebe que realmente usted fue una reacción legítima ante una agresión ilegítima. Eso es lo que está pasando. Y lo que se determine, ¿no?, básicamente. Exacto. Bueno, considerando entonces ese criterio que usted ha aplicado, señala que ahí entonces sí hay un equívoco de la ley, o sea, significa que no está de acuerdo, vamos a decir. No me atrevería, señor Roberto, a ir más allá de qué equivoco, sino que un problema de técnica de redacción de la ley, ¿no?, porque lo están poniendo como que si hay algún requisito adicional a lo que ya conocemos, como le explicaba usted, ¿no?, agresión ilegítima, falta de provocación, necesidad racional del medio empleado. Y en un lugar cerrado. No, eso no es así, pues. Eso ya se entiende que cuando ingresan a la casa de uno, no entran a uno para saludarlo a las personas ajenas. Es probable que entran para agredirlo a uno, para robarle a uno, para asaltarlo a uno, para astornarlo a uno, ¿no es cierto? Para cualquier ciudadano no necesita saber mucho de la ley para eso. Es suficiente. ¿Y esta variante de la redacción puede ser corregida en la regulación que se va a tener que dar? Probablemente. ¿La reglamentación? No, a ver, a ver, ya como se ha aprobado ayer la ley, entiendo que van a ser la famosa autógrafa a nivel del Congreso, y luego se lo van a pasar al Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo puede hacer una pequeña observación ahí de lo que estoy ahorita proponiendo, o en mi posición, se corrige esa redacción y se aparta, ¿no es cierto? Con lo cual sería un tema ya de mejor redacción de esta propuesta legislativa del Congreso que lo ha aprobado hace dos días, entiendo. Correcto. Muy bien, doctor Aguirre, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Creo que son muy valiosas también sus aportes a fin de conocer más los alcances de estas leyes, tanto que se han aprobado en el Congreso, y ahora la que se va a discutir en el Pleno, que llega desde el Consejo Municipal de Lima. Muchísimas gracias a usted, doctor Javier Aguirre, abogado penalista que estuvo dialogando con nosotros. Muchas gracias también a usted. Gracias, muy amable, gracias a usted. Tenemos que ir a la pausa con más información en la rotativa del aire.